de la Asamblea Nacional, compañera Marcela Holguín, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señores miembros del CAL, compañeras y compañeros asambleístas, el día de hoy quiero rogarles dos minutos de esa atención en mi calidad de representante de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Me complace en recibir en este momento y presentarles a ustedes a nuestro gobernador Sáchila, Mateo Calazacón, un hombre que representa a esta etnia multiétnica de la provincia y que viene justamente a esta Asamblea a poner en contexto muchos de los problemas que padecen y además a invitarles a la fiesta Casama, que es la fiesta autótona de esta nacionalidad. Así que, señor Presidente, muchas gracias por haber abierto las puertas y reconocer que este Ecuador es diverso, que es multiétnico y que esta es la casa del pueblo y está abierta para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.